Siguen los entrenamientos de los Tigres del Licee y me encuentro en este primer día con Francis Ley. Bueno, que ella se integra a las prácticas. Francis Ley, después de un tiempo sin ver acción en el béisbol local, te reúnes nuevamente con los Tigres del Licee. ¿Cómo fue el contacto? ¿Tú te acercaste a Manny Acta, a los muchachos o ellos como siempre han estado interesados en tu trabajo? Sí, sí, siempre... Yo siempre tengo contacto con Manny, entonces le planteé, que yo quería empezar desde el principio con el equipo y me dijo que sí, que había posibilidades. Aquí también, en este primer día de práctica, vemos lanzadores como Yunesquimaya, Yerri Mejía, Jorge Martínez y demás. ¿Cómo ves este primer día de práctica con relación a las aspiraciones que tienen los Tigres del Licee este año? Muy bien, muy bien, muy bien. Los muchachos, todo el mundo está bien. Como tú dices, están... Casi todo el staff de los pitchers abridores estamos aquí entrenando desde temprano para tener una buena temporada. ¿Qué te mantuviste haciendo? Conocemos que los jugadores, aunque no tengan un estatus activo en grandes ligas, se continúan preparando, ejercitándose. ¿Qué hizo Francis Leibueno en todo este tiempo? Sí, no, estuve en los espinternes con Chicago, y entonces ellos me dejaron libre ahí con los Chicago Cups. Y después estuve en mi casa y me fui a jugar a México. Estuve en México con el Sultano Monterrey. Gracias a Dios ahí estuve con ellos. Después tuve un problema en el pie, que me dieron un rolling por el pie, y tuve que abandonar el equipo. Nada, pero ya estoy bien, estoy ready, estoy aquí. ¿Planeas quedarte, depende de cómo te vaya, la temporada completa con los Tigres del IC, vas a ver cómo avanza todo? ¿Cuál es el plan para quedarte con el equipo? No, el plan mío es el de siempre. Pichar, ayudar al equipo en lo que sea, y hasta donde lleguemos, que creo que va a ser hasta la final y ganar el campeonato. Tú has tenido muy buena experiencia con los Tigres, cuando has lanzado con ellos, te gustaría, obviamente, volver a recordar esos momentos buenos, ¿verdad Francis Leibueno? Sí, claro, claro. Nosotros ganamos el año pasado y fue una experiencia muy linda. Nunca había ganado aquí en la República Dominicana y menos con el IC. y quisiera este año la Coppel a ganar. Los fanáticos también tenían ganas de verte. El año pasado se hizo un intento, pero no se pudo. El equipo también entró en un mal momento y ya quizás era un poco tarde para tu integración. Dale un mensaje a todos los fanáticos del IC TV, a todos los liceístas que verán esta entrevista, Francis Leibueno, que se mantengan optimistas y que las cosas están bien desde el primer día. Sí, no, no. Y quiero decir que el año pasado no vine, pero estaba entrenando, porque llegamos a la Serie Mundial y terminamos en noviembre casi. Entonces, el equipo, desgraciadamente, no pasó a Ran Robbins, pero yo estaba cerca. Estaba entrenando allá para entrarle a Ran Robbins. No entramos, pero este año no. Las fanaticadas que nos apoyan, que este año sí vamos lejos. Vamos hasta el campeonato. Bueno, gracias Francis Leibueno y seguimos con más del IC TV.